...institución que ya hace varios días nos visita. Exactamente, hoy día vamos a hablar por qué es importante ir al jardín, sobre todo si ya, cierto, nos matriculamos, por así decirlo, y utilizar esos cuerpos de buena manera, porque muchas personas los quieren utilizar. Más de 5.000 en la región del Bío Bío. Hoy día con nosotros nuevamente Alejandra Navarrete, directora regional de Scungi. ¿Cómo está Alejandra? Bien, buenos días, gracias de nuevo por estar acá, por darnos esta posibilidad. Y bueno, ayer hablábamos de nuestras matrículas, que es importante que los niños puedan asistir al jardín, pero ahora también vamos a enfocarnos en qué tan importante es que asistan al jardín infantil y por qué tienen que asistir. Que vayan siempre, siempre. Nosotros no estamos contentos por su asistencia, usted tiene una súper asistencia estos últimos días, la Junge ha estado con nosotros ahí, y esta es parte de la campaña que tienen, por supuesto, por una súper asistencia, vamos al jardín. Sí, es como la súper asistencia te da como poder, esa es como la consigna, y se trata de poder motivar a las familias a que el niño, una vez que se inscriba en el jardín, asista. ¿Por qué? Porque es muy importante para él poder tener un proceso de desarrollo, de aprendizaje no intermitente, porque si el niño va un día, dos días a la semana, en realidad no tiene el mismo impacto que si el niño va todos los días. Claro. Es como volver a hacer el proceso de adaptación toda la semana, entonces el niño también sufre en ese contexto, porque o me dejas o no voy, o sea, es como que el niño no sabe todavía identificar que en qué momento va y en qué momento no va, entonces es importante que el niño vaya. La rutina. Sí. Estamos hablando de que, ustedes lo han dicho, son como una esponjita, entonces finalmente todos los estímulos ellos van a recibirlo, ya sea en la casa, pero qué mejor que hacerlo guiado, un estímulo eficiente, un estilo guiado, un estímulo obviamente que les va a permitir ir superando etapas, y yo creo que es fundamental, en vez de estar a lo mejor en la casita, recibiendo otro tipo de estímulo, estar con otros compañeros, recibiendo una pedagogía también, basada en todo un ordenamiento, en una lógica. Claro, lo que pasa es que todos los procesos educativos tienen, digamos, etapas, como tú lo dices, entonces cuando un niño no va, el lunes empiezan a tratar un tema, el martes lo van reforzando y así vamos toda la semana, y el niño no va, se pierde parte del proceso, y la próxima semana es otro proceso, es otra cosa, entonces el niño va quedando con ciertos como vacíos, que es importante que la familia sepa, y también, obviamente, y muy bien tú lo decías, el cupo también lo necesita otro niño, si en realidad la familia no necesita el jardín infantil, a lo mejor otro niño que está en lista de espera sí lo necesita, entonces también es importante que el niño utilice y pueda ir al jardín en forma permanente, no en forma intermitente. La importancia de la familia aquí en el apoyo y la asistencia es fundamental. O sea, son los primeros educadores, ellos son los que tienen que hacer el hábito, yo sé que cuesta, porque en la mañana hay que levantarse temprano, ir a dejarlo, sí, cuesta, pero es un hábito, como decía, una rutina, que el niño tiene que aprender a llevar, y lo otro que a él le hace muy bien, porque va a sociabilizar, le va a ayudar en su autonomía, va también a tener otras relaciones con sus padres, con adultos. A mí me da la sensación también, directora, que finalmente independiente, por ejemplo, en algunos establecimientos educacionales por parte del Estado, etc. Responsabilidades de pequeños. Exactamente, es ir inculcando en ellos la responsabilidad de asistir, de... La motivación de querer ir también. Y no solamente al niño, a la familia. Nosotros atendemos muchas familias jóvenes, muy jóvenes, entonces también a ellos, o sea, la responsabilidad, el tener un hijo ya es una responsabilidad, enviarlo al jardín infantil también es una responsabilidad para la familia, en este caso. Entonces, uno también ahí va educando a la familia, al contexto, a la comunidad, de la importancia que tiene ir, y como tú dices, no solamente desde pequeño, eso es largo de toda tu vida, porque cuando vas a trabajar también, tienes que llegar a trabajar, no puede ser que un día vaya y el otro día no vaya. Uno de repente entiende que los papás no mandan cuando están enfermitos, cuando a lo mejor hace un poquito de frío, cuando realmente debe ser. Pero claro, si las cosas están bien, ustedes con esta campaña en el fondo están buscando eso, reconocer la importancia de la educación para volar. Exactamente, relevarla, darle la importancia, un poco entienda, porque también hay un, a ver, en la comunidad, en la sociedad, también hay un estigma con educación parvularia, si no, si van a jugar, como que siempre... Van a puro jugar. Van a puro pasarlo bien, a puro jugar, así que no es tan importante si va o no va. Sí, efectivamente el niño va a jugar, pero el juego para nosotros es la metodología de aprendizaje, es una herramienta para que el niño... El niño siempre está jugando. ¿Tiempo? Siempre está aprendiendo. Aprende jugando. Exactamente, entonces, eso también la familia y la comunidad lo tienen que ver así, o sea, que el niño juegue, está bien, porque es parte de su proceso. Estamos acostumbrados a que nos sienten con un cuaderno y... Sí, eso ya claro, es distinto. Ese es el tema, porque sin querer vemos como una obligación, como un esfuerzo, como un peso, tal vez el ir al colegio, el temor, y tenemos que ir cambiando eso. Otro tema también, director, importante, es que los jardines infantiles siempre han gozado de buena imagen al respecto de la seguridad, que son lugares tranquilos. ¿Eso sigue siendo así? ¿Lo siguen viendo los papás o ha cambiado ese paradigma? No, sí, es un lugar seguro, bueno, de confianza. Las familias, como hablábamos ayer, ellas pueden ir, conocer sus jardinantes, que inscriban a su hijo. El jardín es puertas abiertas. Cuando tú inscribes a tu hijo, tú puedes ir en cualquier momento al jardín infantil. O sea, tú si quieres arrancarte a la hora de almuerzo, en la tardecita, o en la mañana, media mañana, tú puedes llegar al jardín infantil. Nosotros siempre estamos abiertos a la comunidad. ¿No hay como una hora de entrar? No, no, el papá, la mamá, es libre de ir cuando él requiera ir para poder ver a su hijo, y nosotros sabemos que así, nuestras educadoras y directoras lo saben. ¿Y cómo retirarlo también antes, si es que hay una necesidad, por ejemplo, si sale antes del trabajo? Hay flexibilidades, o sea, hay niños que pueden llegar más tarde y hay niños también que se pueden retirar más temprano. La sociedad ha cambiado, las familias han cambiado, por ende, nosotros también tenemos que ir a par de ese cambio social. Las distancias también a veces juegan bastante, por ejemplo, cuando viven de comuna a comuna y tienen que trasladarse, si es que el grupo se lo dieron en otra, porque puede suceder eso, ¿cierto, directora? Mucho, sucede mucho que hay jardines, sobre todo en ciudades como Concepción, que es muy grande, donde hay mucha demanda y hay poca oferta. Generalmente los papás... Oye, qué linda la campaña que tienen, sobre todo los niños, tú le dices, oye, ¿quieren superpoderes? Vamos al jardín, entonces, ¿van a seguir con esta campaña permanente? ¿cómo va? Sí, lo que pasa es que la campaña se va a hacer en los jardines, porque creemos efectivamente que los niños toman superpoderes ¿cuáles son los jardines infantiles? ¿cuáles son los jardines infantiles? Nosotros no... Lo que mencionaba ayer con el Ceremi, ¿hay en proyecto la construcción de más jardines infantiles? ¿Van a estar la oportunidad también de poder ahí tener más cupos? Contémosle a la gente dónde, cuándo... Sí, tenemos 11 establecimientos que se abren en el 2020, que son jardines que están ahora ya en sus últimos... ya están terminados, estamos en los últimos procesos de acreditación. ¿Puedes abrir la postulación para el 2021? No, no, no. ¿Para qué? ¿Para el próximo año? Para el 2020 son como 500 cupos más de niños, están, bueno, en Concepción, tenemos en Coronel, en Los Ángeles, tenemos en varias comunas, en Huepil, también tenemos otro que estamos ya haciendo, digamos, todos los requerimientos para poder abrir. Creemos que nosotros en marzo ya vamos a abrir varios, marzo y abril, pero ya para el 2020 hay 500 cupos más disponibles. O sea, ¿podemos postular previamente a que se abran estos establecimientos? Sí, porque tú puedes postular por la página y tú le colocas ahí a qué jardín el que tú quieres postular. Y Chillán también hay varios que se abran. Chillán son tres, tres que se abren. O sea, de 5.000 vamos a tener 5.500 cupos. 5.500 cupos, sí. La señora estaba pensando también en el comentario que le ha dicho Carmen, esto igual es una muestra de amor para los niños, porque muchos pueden decir, no, es que yo prefiero que esté en la casita porque yo lo amo, lo quiero sobreproteger, quiero que esté ahí el ladito mío, pero esto es una tremenda muestra de amor, porque finalmente aquí va a aprender, se va a acompañar con otros niños, va a adquirir nuevas herramientas para enfrentar la vida, o sea, es una tremenda muestra de amor. O sea, yo creo que cuando uno es papá, uno no cría para uno, uno cría para la vida. o sea, uno quiere que su hijo tenga las mejores herramientas para cuando salga a la vida, porque uno no va a estar siempre como papá, sea una buena persona, sea feliz y pueda realizarse, desarrollarse, y eso empieza desde chiquitito, está comprobado que los niños que asisten a Sala Cuna y Jardín Infantil, después en sus próximas etapas de desarrollo escolar, tienen muchos mejores resultados, entonces, es muy importante, sí hay papás que son mucho más aprehensivos y que los quieren tener ahí, pero también el daño es para el niño, porque el niño es el que se va formando con baja autoestima, tímido, con miedo, y ahora, en realidad, en la sociedad que estamos viviendo, como vemos a los niños, los niños tienen que llevar herramientas para poder desenvolverse. A compartir, aprenden mucho. A ser solidario, a ser respetuoso, también a lo que es respetar la diversidad, nuestros Jardines Infantiles que no lo hemos nombrado, atienden a todo tipo de niños, niños con temas de aprendizaje. Son muy diversos nuestros Jardines Infantiles, entonces, todos, de hecho, si su compañero tiene un problema así como autor, lo ayudan, o sea, ellos no tienen temas con eso, entonces, nosotros, nuestro jardín es muy diverso y también para las familias que muchas veces dicen, no tengo dónde llevar porque mi hijo, no sé, anda en silla de rueda o tiene otro, vaya a los Jardines Junji, nosotros recibimos niños con diferentes problemas de aprendizaje, o motores, o de otro tipo, con necesidades educativas especiales y son atendidos también a nuestros jardines. Si mal no me quedo, 84 meses hasta los 4 años. Hasta los 4 años, sí, sí. La idea es que la familia sienta esa, digamos, confianza de dejar a su hijo porque uno lo entiende que es difícil, tampoco uno lo puede obligar, pero ellos tienen que, por eso los invito a que vayan al jardín, que lo conozcan, que hablen con las educadoras, que a lo mejor observen un ratito de cómo es la jornada para que ellos puedan sentir esa confianza. Sí, pues son trabajadores certificados, tienen que cumplir obviamente un estándar de calidad, hay normas de seguridad. Lo que pasa es que en los jardines infantiles desde el año antepasado ya empiezan a tener un reconocimiento oficial, que es como el reconocimiento que le da el Estado para poder funcionar y eso conlleva lo que tú dices, pues tienen que tener personal universitario, técnico, calificado, todo tiene que estar muy normado, o sea, no puede cualquier persona trabajar en un jardín infantil. Lo otro, que la infraestructura también tiene que ser la adecuada, tenemos que tener un currículum también acorde, entonces en realidad está muy normado como tú dices, está todo muy estandarizado, entonces tenemos por donde nosotros poder no cumplir. Son hermosos, son hermosos, así que un día los podemos invitar, no sé si han tenido la oportunidad de mostrarlos. yo he ido, con Daniel también estuvimos viendo varias imágenes, Daniel ha estado ahí en varios otros jardines, yo también he ido a conocer algunos y de verdad son muy lindos, son muy familiares, son muy cercanos. Son cercanos, son lindos, la infraestructura, las chiquillas, las funcionarias son con mucha vocación, entonces yo creo que, bueno que es muy importante porque si no no vamos a trabajar con niños. Entonces yo le invito a las familias que todavía tienen el temor o que creen que no pueden porque ellos, no sé, tienen un sueldo a lo mejor. Claro, o tengo mucho, o tengo mucho. Todos pueden postular, el sistema es el que va discriminando el que tiene más necesidad o no, pero en una de estas te puede ir bien y puede estar igual. A postular entonces, ¿desde cuándo podemos hacer? Desde el 15 de noviembre al 15 de enero están las inscripciones abiertas. ¿A través de internet? A través de, sí, sí, que es la línea online que nosotros tenemos, Junji. Pero las familias si en marzo toman la decisión igual se puede acercar al jardín infantil, igual puede postular. O sea, la postulación igual es todo el año. ¿Y quiénes van a renovar? También. ¿Es automático eso o también tienen que postular? No, también tienen que postular. Ya. Sí, sí, hay que postular. Lo que pasa es que los jardines internamente con los niños que están ellos pasan nivel a nivel. Por eso, ellos no vuelven a postular. Pero una mamá, sí, pero como un mes más o menos. Y eso es, de hecho, para ver toda la información www.juni.cl Hay toda la información. Ahí están los jardines, los jardines más cercanos a tu casa, tú pones tu dirección y te van a salir, te va a salir cómo es el jardín, quién lo atiende, todo, toda la información. Uy, me dan ganas como de inscribir, pero lo tengo a quién. Un sobrino. Vaya osterisma. Me voy a inscribir yo. Vaya osterisma. Gracias. Gracias. Saludos. Para todas y todos los que trabajan en Junji. A todos los funcionarios Junji y Bio Bio, un abrazo, un cariño enorme que les tengo y que sigamos trabajando por nuestros niños y niñas de la región. Sí, yo sé que ustedes lo llevan al siguiente mensaje que les voy a dar, porque yo sé que ustedes han ido a visitar el Sogo Concepción. Ustedes han ido. yo sé que el Señor se está en la iglesia.